Picaporte Verberecho Te pasas el día sacando pecho Debes estar satisfecho Un hombre debe ser hecho y derecho Y tú que no te quieres enterar Midiendo tu marchita y al trantrán Buscando la salida porque si hay una salida Por aquí tiene que estar Y siempre vueltas a empezar No sabes si vienes o te vas Buscando la salida porque si hay una salida Por aquí tiene que estar Ven despacito que te vas a fatigar Amigo Saturnino masculino singular Inocente El que mucho abarca mucho miente Y hasta de cuerpo presente Luce presumido y reticente Salamilla Lo quieres de ida y vuelta o sencilla Echa a correr que te pillo Sin descolocarme ni el flequillo Música 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 Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo Saturnino, masculino singular. Pica, ponte, no es que yo me meta ni me imponte, pero si pierdes el norte no va a haber un Dios que te soporte. Pica, ponte, no es que yo me meta ni me imponte, pero si pierdes el norte no va a haber un Dios que te soporte. Pica, ponte, no es que yo me meta ni me imponte,